Estamos en el Distrito de la Amistad, aquí en Pérez Celedón, y en las afueras de la Escuela de San Antonio. Este 2 de febrero, dos juntas receptoras de votos están ubicadas en este centro educativo. En total son seis las que se distribuyen en este sector del Valle del General. Y es que el Distrito de la Amistad entra este 2 de febrero en la historia de la democracia de nuestro país, porque por primera vez participa en elecciones municipales como una zona independiente. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son esos proyectos que deberían caminar un poco más rápido de la mano de representantes propios de esta zona? Veamos este trabajo especial que preparamos sobre el Distrito de la Amistad que se estrena en estas elecciones municipales 2020. Desde 2016, la Amistad se convirtió en el Distrito 12 de Pérez Celedón, y el próximo 2 de febrero sus vecinos podrán votar por primera vez como una zona independiente en las elecciones municipales. Tendrán el chance de escoger al primer síndico y concejales de Distrito de la Amistad, que está integrado por San Antonio, Corralillo, Chinaquichá, Montezuma, Oratorio, San Carlos, San Gabriel, San Roque, Santa Cecilia y Santa Luisa. TV Sur visitó esta zona. Sus vecinos y dirigentes comunales tienen grandes expectativas para esta nueva etapa que comenzará en mayo de este año. Yo siento que va a haber un desarrollo comunal más abierto. Esta es la oportunidad de comenzar a usar todos esos hilos de desarrollo. Tenemos el privilegio de votar como Distrito, como Distrito de la Amistad. Esperamos tener la sabiduría para escoger a los mejores en esta ocasión. Pienso que lo vamos a vivir de mejor manera, con más desarrollo comunal. El hecho de ser 11 comunidades es un distrito más pequeño en el cual pienso que los vamos a fortalecer más. En el Distrito de la Amistad estarán ubicadas seis juntas electorales. Una en San Gabriel con 310 electores. Una en Santa Lucía, conocida como Santa Luisa, con 222 electores. Una en San Carlos con 365, una en Chinaquichá con 307 electores. Y San Antonio tendrá dos juntas receptoras, con 1.012 electores. ¿Cuáles son los proyectos que los ciudadanos de esta zona colocan como prioridad para los próximos cuatro años? Y que esperan el apoyo de las personas por las cuales votarán el 2 de febrero de 2020. Aquí tenemos un proyecto que se las trae desde hace cuatro años de presentarlo ante Limas. Este es un proyecto de un EVAIS. ¿Cómo se dice? Tipo 1 o algo así le dicen. Viene equipado con todo. Que es una necesidad fundamental, pero fundamental. Nosotros aquí en la comunidad tenemos grandes expectativas. Digamos, en ese aspecto, vemos lo que es infraestructura vial. Estamos en espera de que los pavimenten hasta una parte aquí de la escuela. Muy importante, eso parece como un río seco. Principalmente la gente lo que quiere es que arreglen los caminos. Más que todo los caminos. Mejoras del salón, que siempre hemos luchado por eso. Y otro proyecto que en algún momento debemos presentar ante nuestra municipalidad es la cancha de deportes. Que realmente contamos con una, pero no en excelentes condiciones como debería de ser. No tenemos ni un EVAIS acá. Tenemos una zona indígena. Tenemos caminos bastante en malas condiciones. Hay mucho, hay mucho que hay que hacer. Y no, 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 o sea, apenas comenzamos. Aquí no está haciendo falta una visita médica. Aquí lo que está haciendo, que yo creo que está convencido tanto la Asociación de Desarrollo como la parte política, de que nosotros no debemos tener una visita médica, debemos tener una clínica, humildemente una clínica. Son humanos y tenemos los mismos derechos que también tienen las ciudadanías o los centros urbanos. Entonces yo creo que aquí debemos luchar, tal vez no tan específicamente, pero por la salud, tener una clínica. Según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos que buscan sacar representantes en el Distrito de la Amistad son seis. Unidad Social Cristiana, Nueva República, Liberación Nacional, Unidos Podemos, Restauración Nacional y el Frente Amplio. La mayoría de las personas consultadas sienten que el ambiente electoral en la amistad es bueno y que se vivirá una fiesta el primer domingo de febrero. Mucha competencia, diría yo, por diferentes partidos que hay, unos votan por unos y otros votan por otros, pero yo siento que va a ser algo muy bonito. No, 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 eso sigue igual, eso está igual, nosotros no hemos tomado las, digamos, lo que se esperaba, no se está dando. Si hay deseo de ir a las votaciones, hay mucho, hay ganas, sí hay ganas. La comunidad está muy motivada, o sea, el Distrito de la Amistad está muy motivado. Lo vamos a vivir como una fiesta bonita porque viene la fiesta de las distritales, digamos. La Escuela de San Antonio, la Escuela de Chinaquichá, una zona indígena que también entrará en la historia en esta primera votación en el Distrito de la Amistad, y la Escuela de San Gabriel. Son tres de los cinco centros educativos de la amistad donde estarán ubicadas juntas a ser receptoras de votos para esta elección municipal. El mensaje de los vecinos de la región para las personas que vayan a salir electas en los comicios municipales es claro. Espero que cumplan porque ese es el propósito que siento que tienen de cumplir, porque ha pasado mucho que prometen, prometen y a veces no cumplen, ¿verdad? Entonces, yo siento que la misión es y que cumplan lo que proponen, ¿verdad? Un gobierno municipal que apoya a todas las comunidades, realmente ahora ya somos un nuevo distrito, ¿verdad? Conformado por 11 comunidades y la cual, bueno, que se haya una distribución de la riqueza equitativa. Que nos echen la manita a las 11 comunidades, porque pienso que a nivel de la zona, los candidatos a síndicos y a concejales esperamos más, porque ellos conocen más las problemáticas dentro del distrito. Desde mayo, también contarán con recursos propios para el Consejo de Distrito que esperan aprovechar al máximo. Un total de 2.216 personas están empadronadas para votar en el Distrito de la Amistad el próximo 2 de febrero.